... ...pues nosotros somos padres de niños de 4 y de 5 años... ...y actualmente nuestro colegio Ciudad de Badajoz... ...está tomando unas decisiones como es desdoblar... ...las clases por el tema de la ratio... ...pero de una manera que no estamos de acuerdo... ...o sea que mezclar niños de 4 y 5 años en una misma clase. Lo que estamos pidiendo al colegio o a la dirección... ...es un poco de sensatez... ...estamos tratando con niños que ya han iniciado el curso... ...que tienen su grupo y las ratios entrarán... ...pero hay márgenes, no estamos hablando de blanco o negro... ...hay una escala de grises... ...yo creo que tendremos que actuar también un poco... ...pensando en los niños y en la sensatez. La inspección de educación... ...y solo se habla exclusivamente de ratios... ...vamos a estudiar caso por caso... ...porque en una clase que puede o permite 25 niños... ...hay 23 niños o 22 reales... ...que luego a lo largo del curso... ...estamos viendo que están yendo 18, 20... ...porque hay padres que no lo llevan... ...vamos a pensar un poco más en los pequeños... ...y no tanto en la ratio. Luego también, digamos... ...la famosa burbuja sanitaria... ...la romperían... ...10 días después de estar todos los niños ya... ...con sus compañeros... ...y creemos que romper la burbuja sanitaria... ...pues no procede. ...ellos nos dicen que en el tema rural... ...pues se hace... ...pero aquí no se puede hacer... ...porque lo que los mezclan son toda la etapa educativa... ...aquí no, aquí lo que pretenden es meterlo este año... ...por la situación que tenemos... ...y al año que viene pues separarlo... ...no sé si separarlo, quedarlo... ...pero al final y al cabo no es una clase normal de 5 años... ...no la es, no es que no puede ser... ...porque si lo están mezclando de 4 y 5... ...es que no van a tener el mismo nivel educativo. Los padres, tanto de 4 como de 5 años... ...si estamos a favor del doblamiento de los chicos... ...para disminuir el ratio... ...y que las posibilidades de contagiarse con el COVID sean menor... ...pero lo que queremos es que se haga de una forma adecuada... ...que los niños de 5 años, hay dos clases, se dividan en tres... ...y efectivamente pues lo mismo con los de 4 años... ...que se hagan 3 cursos, 3 clases para los niños de 4 años... ...y de esta forma que el aprendizaje de estos niños... ...no se vea pues influenciado o discriminado... ...con respecto a otros alumnos. Claro, es lo que deberían de hacerlo... ...porque en otros colegios se está haciendo... ...o sea, se está haciendo de que... ...yo no sé si es que están exigiéndolo los padres... ...los profesores, el equipo educativo, no lo sé... ...pero se está haciendo... ...están contratando a más profesores... ...y desdoblando pues cada ciclo... ...los niños de 4 años con los de 4... ...y los de 5 con los de 5. No entendemos como un solo profesor puede impartir... ...la misma materia para niños de 4 y 5 años a la vez... ...¿cómo lo hacemos? El colegio dice que viene impuesto por la dirección de... ...de inspección de educación... ...y educación dice que potestad el colegio... ...es muy complicado porque también con estas situaciones... ...no podemos hacer reuniones presenciales... ...nos remiten a la telefonía... ...es complicado pero nos sentimos muy indefensos... ...y vemos que el niño también está muy indefenso... ...no sabemos ya dónde acudir... ...quién nos puede escuchar... ...porque el tiempo sigue pasando... ...los niños siguen yendo a clase... ...mientras más tiempo pase más integrados están... ...y ahora dentro de una semana o no sé cuántos días... ...los separamos y los metemos en otro entorno... ...cuando que tenían que estar es... ...recuperando el tiempo que ha pasado ¿no?... ...que no, que no han tenido... ...hay una clase de 4 años que está confinada... ...lleva 15 días en casa... ...y ahora queremos sacar a esos niños... ...o sea cuando se incorporen esos niños... ...a juntarlos con el resto de los de 4 y 5 años... ...no estamos de acuerdo en eso... ...y pedimos que lógicamente que esto se pare... ...o sea que no continúe. ¡Gracias!